¿Quién es entonces el suplidor? La compañía se llama Miranda S.A. quien nos suple el combustible. ¿Esa compañía es reconocida en lo que es el manejo de combustible en Santiago, en Nueva, tiene mucho tiempo? No, tiene mucho tiempo, parece que tiene más de 20 años en eso. ¿Y antes negociaba esta compañía con el ayuntamiento, la gestión anterior? Yo creo que sí, creo que hay una pequeña deuda con ellos, pero se negoció para que no suplan y nosotros así ir pagando lo que se debe y nosotros pagando lo que estamos tomando de combustible.